Quiero condenar enérgicamente los hechos ocurridos esta tarde en las oficinas centrales de Junaer. Desde que asumimos el gobierno el 11 de marzo, estamos trabajando incansablemente por mejorar y aumentar las raciones, por mejorar el desempeño administrativo de Junaer. Hemos siempre tenido nuestro Ministerio de Puertas Abiertas para reunirnos con las y los estudiantes, con las familias, para encontrar soluciones. Vamos a encontrar las soluciones, pero siempre y cuando estas se den en el marco del diálogo. Quiero condenar enérgicamente los hechos ocurridos esta tarde en las oficinas centrales de Junaer. Desde que asumimos el gobierno el 11 de marzo, estamos trabajando incansablemente por mejorar y aumentar las raciones, por mejorar el desempeño administrativo de Junaer. Hemos siempre tenido nuestro Ministerio de Puertas Abiertas para reunirnos con las y los estudiantes, con las familias, para encontrar soluciones. Vamos a encontrar las soluciones, pero siempre y cuando estas se den en el marco del diálogo.